Hola a todos, aquí estoy con un nuevo vídeo. En el día de hoy os enseñaré a cómo hacer aparecer una moneda en el interior de nuestras manos, ¿vale? Para ello, importante que antes de empezar el truco tengáis una moneda, en este caso yo voy a utilizar una de 50 céntimos, introducida en una de vuestras mangas, ¿vale? Vosotros decidiréis, ¿vale? Aquí está la moneda dentro de la manga, para ello llevar chaquetas o camisetas de manga larga, ¿vale? Bien, como os habéis fijado, yo tengo una pulsera, pero para este truco podéis utilizar una cuerda, y ahora entenderéis por qué. El truco consiste tal que así, explicáis que os van a atar las manos, para ello utilizaréis esta pulsera, en mi caso, que la suelto con mi brazo izquierdo, o podéis también pedir una cuerda, ¿vale? Supongamos que esto es una cuerda, y en este caso una pulsera con la que puedo atar mis manos, ¿vale? Tiro la pulsera o la cuerda, y cuando la cojo, en el momento que se la entrego al espectador y le digo, por favor, átame las manos, ¿vale? En ese momento aprovecho para bajar este brazo, y en el momento que bajo el brazo, la moneda cae a mi mano, ¿vale? Por eso bajarla de esta manera, no de esta manera, ¿vale? O sea, tenéis que bajarla de esta manera, no de esta, ya que cuando caiga no se verá, ¿vale? Cuando haga así, no se vea, ¿vale? No lo hagáis tan exagerado, dejar caer normal el brazo, con disimulo, ¿vale? Una vez que tengáis la moneda en esta mano, con total naturalidad, pedís, el espectador tendría la cuerda, y pedís que os aten las manos, ¿vale? Os lo atarían con las cuerdas o con esta pulsera, y también les decís que, para asegurarse, que os remanguen las mangas, ¿vale? Todo ello, todo eso lo harán ellos, pero no se habrán dado cuenta que la moneda ya está en nuestras manos. Simplemente, cuando nos hayan atado y nos hayan remangado las mangas, tenemos que mover un poquito las manos, pedir que nos desaten la pulsera o la cuerda, y simplemente tendríamos que mover un poquito las manos y mostrar que la moneda está en el interior de nuestras manos. Ya habéis visto, un truco simple, eficaz, bastante sorprendente, ya que al realizarlo con las manos atadas, causa muchísima impresión, y nada más, suscribiros al canal y darle a me gusta. Un saludo.